Partió hacia la población de Montpós la 33ª Maratón sobre el Río Magdalena. Alrededor de 35 competidores participan en esta competencia. La 33ª Maratón sobre el Río Magdalena de motonáutica, son 14 botes con acompañamiento de embarcación fluvial de la Policía de Tránsito y Transporte, su amigo en el camino. Son aproximadamente unas 35 personas. El recorrido es sobre el Río Magdalena, netamente sobre el Río Magdalena, los municipios de Puerto Huilche, San Pablo, La Gloria, el Banco, Montpós. La policía que hace el acompañamiento durante la travesía por el río hizo el llamado a los espectadores y a quienes participan de este evento lleno de velocidad y adrenalina. El llamado es que maniobren estas embarcaciones con mucha prudencia, que utilicen el chaleco salvavidas, que no consuman bebidas embriagantes y que dejen los afanes. El llamado a los ciudadanos es que vengan, que se acerquen a la orilla de acá del muelle fluvial para que vean este evento que no es de costumbre de verlo todos los días. Son unas embarcaciones muy bonitas y que disfruten. La sugerencia que le hacemos a la comunidad es que por favor, si traen niños, que no lo pierdan de vista porque se torna peligroso toda vez que el río está bastante crecido y no falta que suceda una tragedia. Con sus motos acuáticas y sus lanchas, los competidores llegarán a la ciudad de Barranquilla y posteriormente cogerán el mar hasta Santa Marta.